Y entonces llega mi sapo este feo y se carga un Faraday de un solo golpe, ¿cómo se quedan? Muy buenas a todos gente, aquí estamos de regreso para un video más y en esta ocasión vengo a mostrarles por aquí a mi fabuloso sapo feo este El príncipe sin encanto, ya lo tengo en mi cuenta pequeña, mírenlo nada más, ya lo tengo listo y preparado Y tengo muchos deseos de ya probarlo por aquí y ver qué tan bueno es, ver si destroza tanto como dicen Y pues no sé, sinceramente va a ser mi mejor monstruo por aquí en mi cuenta pequeña Porque miren, lo tengo a nivel 120, le puse de nombre Kermit porque en mi cuenta grande le puse la rana René Y es básicamente lo mismo, ¿no? Así que por eso por aquí en mi cuenta pequeña dije, le voy a poner Kermit, le queda bastante genial también Y pues miren nada más, el runeo que le puse, le puse este runeo porque dije, venga, vamos a probarlo de esta manera Si no me funciona, en algún momento le pondré la runa de energía para hacerlo tipo voltaic Aunque lo he estado probando en mazmorras y la verdad las limpia bastante bien, ¿eh? No le hace falta ni siquiera la runa de energía y pega bastante fuerte contra otros monstruos de su mismo nivel De nivel 120, así que bueno, tengo ganas de checarlo, de checarlo bien a la perfección Las habilidades que le dejé ya la vieron en la review Con este runeo, con este runeo que vieron en la review, le puse también estas mismas habilidades Así que en este caso tenemos misión épica Se da turno extra y más aparte le pone debilidad a la natura a un enemigo De hecho todas sus técnicas son de un enemigo También tenemos lanzamiento de sombrero, esta técnica quita muchísimo Y más aparte se da turno extra, le puse también mi propio sudor Que sería la técnica más potente de esta rana Aunque esta técnica no tiene turno extra y creo que eso es lo bueno Tener una técnica que no tenga turno extra por si de repente nos toca enfrentarnos a algún Faraday Sí, 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 tener una técnica para hacerle daño y no darle turno extra a él Así que creo que está bastante genial Y más aparte tenemos esta técnica para hacer combos de turno extra Porque es una técnica solamente con un turno de espera Y creo que tiene que venir sí o sí en este sapo Porque una de sus debilidades, más aparte de Faraday Otra de sus debilidades sería las recuperaciones activadas Y un perro está ladre y ladre No sé si se alcanza a oír porque es a lo lejos Pero es que no me lo puedo creer Es que me asomo por la ventana y casi casi lo puedo ver Madre mía No me lo creo que se la pase ladre y ladre y ladre ¿Qué le pasa a ese perro, pobrecito? Y bueno, creo que ya por fin se tranquilizó este perrito Y también tenemos su especial que es Gran Espadachín Mejor cantante que provoca desmensurado daño especial a todos los enemigos Y más aparte les aplica sangrado Esta rana, he de decirles que sí, resultó ser más poderosa que Voltaic Pero Voltaic sigue teniendo una ventaja Que es que a él no le afecta, por ejemplo, Timerion con sus recuperaciones activadas O cualquier otro monstruo que ponga recuperaciones activadas Tanto Sila como Voltaic Tienen técnicas de cero de cooldown con turno extra Así que este sapo es el único de la familia de turnos extras De turnos locos Que no tiene una técnica de cero de cooldown con turno extra Y es un poquito triste, ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno, no importa Las reliquias que puede tener este sapo serían espada y también máscara Como ya les había dicho Aquí una espada de Yakuyan le vendría súper bien Pero no la tengo En algún momento espero tenerla Tanto en mi cuenta grande como en mi cuenta pequeña Pero pues por ahorita no sé ¿Qué le podríamos poner? A ver, tengo esta de oro Un espadón terremoto para hacer combo con los que estén noqueados o poseídos Y quitarles la energía Lo cual no estaría mal Pero obviamente necesito subirlas de nivel Gente, ¿qué quieren que les diga? Y aquí la comida me escasea demasiado, ¿eh? Con trabajo se puede subir a este monstruo a nivel 120 Gracias a la comida que nos dieron en esa carrera La comidita extra Y pues miren Por aquí sí tengo máscaras guapas Tengo de hecho todas las máscaras que le pueden venir bien a este monstruo Tengo por aquí máscara encolerizada Tengo máscara de Baltazar Que es mucho mejor, de hecho De hecho en la máscara de Baltazar le viene perfecto, ¿eh? Pero subida de rango Otra vez el perro, no me lo puedo creer También tenemos máscara agotadora Máscara curativa Y máscara de energía Todas ellas le vienen bien a este sapo Ahí depende de lo que ustedes quieran para su monstruo En este caso yo le voy a poner máscara curativa Pues por si le llegan a hacer daño Que se cure, ¿no? Y bueno A ver, ahora sí Creo que ya lo podemos ir a probar Y más aparte les tengo por aquí Otra sorpresita A ver, venga Les muestro, les muestro A ver, ya subí Ya subí mi templo ¿Cómo se llama esta cosa? Mi Monster Lab ya lo subí a su máximo nivel Entonces, ¿qué pasa? Que ya puedo subir monstruos a su máximo nivel Y como pueden ver Tengo 968 de Elementium ¿Cómo se quedan? Lo cual, pues No sé Yo creo que ya muchos están haciendo a la idea Pero este sapo podría ser Mi primer monstruo al 130 Aquí en mi cuenta pequeña Aunque Lo estoy pensando Porque tengo por aquí unos cuantos Unas cuantas células elementales Y me gustaría gastarlas en ese sapo Tengo 135 células elementales de natura Y pues Para gastarlas ¿Saben qué tengo que hacer primero? Tengo que darle subir de rango Gastar los 700 y pico de Elementium Para subirlo de rango A su rango máximo Y después crear un huevito de este sapo Y después tal vez esas células de este sapo Donárselas a mi alianza No lo sé Por eso lo estoy pensando Pero este sapo Sí Se va a convertir en mi primer 130 Así que bueno Espérenlo para más adelante En otros videos Les diré qué hice con él Y bueno Pues también lo verán a nivel 130 Así que venga Vamos a probarlo ahorita al 120 Ya le tengo su equipo listo Obviamente con el equipo ganador Con el equipo de Kihaku Y Talica Que está también bastante bien Aunque a Kihaku En serio también me gustaría subirlo de nivel Lo tengo al 110 Y también me gustaría subirlo A lo máximo que pudiera Para subirlo al 115 Necesito 290 células O Elementium Y pues no sé Dentro de poco Dentro de poco Poco a poquito Los monstruos van creciendo Como pueden ver Y esta cuenta pequeña Ya no es tan pequeña Aunque siempre va a ser pequeña Para mí Este La voy a ver como No sé Como miran a los padres A sus hijos Que siempre los ven bebés Pues yo igual Y pues miren Aquí tenemos más aparte A Talica Que es otra monstrua de planta De soporte Que la tengo bastante bien Y al viejito confiable ¿No? Muy bien Venga vamos allá Vamos a probarlo Y a ver También de hecho Tengo que bajar copas Por aquí en mi cuenta pequeña Tengo que bajar bastantes copas Para Este La carrera que se viene En la carrera del Olimpo Tener ataques de PvP fáciles Y subir rápidamente ¿No? Hacerlos fácilmente Durante la carrera del Olimpo Así que bueno Vamos a ver si nos encontramos Por aquí algún enemigo Realmente que imponga Que imponga respeto Tal vez nos podríamos Haber enfrentado a ese Voltaic Miren Aquí hay un Voltaic Al 105 Junto con una Babayaga Al 115 Esto si se ve peligroso Venga vamos contra él Tenemos un escudo activo Más aparte tiene un Timerion Y pues aquí nos puede pasar Cosas feas La verdad es que no Porque estoy viendo el runeo Y me da un poquito de Algo Me da Guau No me lo puedo creer Tiene un Timerion Con una runa de oro Va súper sobrado esta persona Tiene para ponerle Hasta runas de oro A su Timerion Tiene una runa de Velocidad de nivel 6 Tiene un Voltaic Semáforo de De tanque Y por aquí igual Una Babayaga Semáforo tanque Madre mía No sé Son runeos un poquito extraños Y pues voy a atacar Antes que todos ellos Miren nada más Así que bueno Ahora vamos a utilizar Kazuchi Porque tampoco nos vamos a confiar Y pues congelamos A esos dos Ya están detenidos Muy bien Tiene su máscara de energía Aquí también tiene Máscara de energía Y pues miren nada más Aquí empezamos El destrozo Con mi sapo feo Lo que se tiene que hacer Siempre Sería comenzar con esta técnica Que sería misión épica Que como pueden ver Le quito muchísimo A este Voltaic Que es nivel 105 Por la diferencia de niveles A esta Babayaga Que es nivel 115 También le quito bastante Pero no tanto Como pueden ver A ver Le aplicamos misión épica Le ponemos debilidad A la natura Y después de cualquier ataque Creo que cae Bueno en este caso no Esta es la técnica más débil Que tengo de planta Con esta Si me la cargo Porque es de 55 de potencia Y con esta pues también A ver que tenemos por aquí Yo creo que nos vamos a quitar De encima a ese Timerion ¿No? Venga A ver Adiós Timerion Adiós Babayaga Y adiós Voltaic Así que Como pueden ver Creo que no le hace falta Una runa de energía Para que este monstruo Destroce equipos completos Y más aparte Quita mucho más así Así que Les puede venir bien Este runeo Y como les digo Tenemos una técnica Este Anti Faraday Aunque Claro Si ahorita me encuentro Contra un Faraday Al 130 Creo que no le podría ganar De un solo golpe Necesito a fuerzas Tener la espada De Yakuyan Que el otro Faraday Pues esté normalito Que tenga su 60 mil de vida Nada más Que no tenga ninguna Otra cosa puesta Y más aparte Pues también La máscara de Baltazar Y con eso De un solo ataque Caen los Caen los Faraday Si o si A ver Venga Por favor Ese perro Que lo callen ya Parece ser que ya Y si nos llevamos por aquí Pues no Unas cuantas fichitas Estaría muy bien A ver Cerramos esto Le tenía que haber dado Compartir ¿Verdad? Bueno No importa A ver A quien más nos enfrentamos Tenemos un equipo De carreras Al 115 Estos si son tanques Así que si van a aguantar Más de los ataques De mi sapo Y pues aquí Si se va a notar De que necesitaría Una runa de energía ¿No? Por ejemplo Contra este Isofex Que tiene mucha vida O no sé También Baba Yaga Ahorita tenía vida Y la destrozamos ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Que tanto podemos hacer También Ojo con este sapo Este sapo Que les estoy mostrando Tal vez no funcione Muy bien en defensa En defensa Creo que si les recomendaría Tener las cuatro técnicas De turno extra Para que con cualquier técnica Que haga Este Eh Su combo continúe Y haga todos los ataques Posibles este sapo ¿No? Más aparte que Igual en defensa Si se están enfrentando A un Faraday Tal vez lo puedan sorprender Y su defensa Le haga la técnica Sin turno extra Eso también podría pasar De hecho yo me he encontrado Con muchos Voltaics Que tienen técnicas Que no son de turno extra Y es la primerita Que ocupan Lo cual está mal A veces Y también a veces Te puede servir ¿No? Así que bueno A ver Kazuchi No lo sé Pero yo les digo Que en cuanto a defensa Yo les recomendaría Más tenerlo Con las técnicas De turno extra Todas Y bueno pues a ver Misión épica por aquí Ya le pusimos debilidad A la naturaleza Y este va a caer Porque cae Miren nada más Lo que quito Lo que quita Lo que revienta Más de 40 mil Con esta técnica Igual con esta Así que Venga Esta me gasta 27 energía Esta 25 Que es mucho mejor Y esta 34 Gasta demasiado Sinceramente A ver Vamos a utilizar Pues digamos Esta de una buena vez Adiós a este Isofex Por aquí le pegamos Un poquito A este criotán Que sería otro Que me da un poquito De miedo A ver Más aparte Que se activa Mi espada terremoto Cierto Cierto Que le puse Esa técnica Completamente A conciencia Para hacer combo Con Kihaku Y pues por aquí No me lo cargo Eso no me gusta nada Pero bueno A ver Vamos a partírsela A este viejito ¿No? Si Ya que ese criotán Nos va a servir Ahorita A menos de que Se ponga un escudo Y eso no me gustaría Nada Y pues por aquí Me serviría Tener otro monstruo De soporte Ahorita que estoy Viendo las posibilidades Me serviría Tener otro monstruo De soporte Que diera energía En este caso Creo que Frostbite vendría Muy bien por aquí O tal vez Frostgrad También que da Regeneración de energía Tengo ambos monstruos Tal vez lo piense Les cambie las runas Se las ponga De velocidad grupal Y me podría venir Muy bien para un equipo De ataque Pero bueno A ver No sé que utilizar Cargamos Venga Y a ver Este criotán Por favor Ahí está Se pegó Y se puso Cuenta atrás mortal Lo cual está muy bien Por aquí con un chiján Nos cargamos ya Ese viejito rabo verde Y listo ¿No? Ahí está con el panda Clauso ¿Cómo se llamaba Este sonso? Scrap warrior Y pues por aquí Tenemos que cargar Porque no tenemos energía Y pues Aquí sí se notó ¿No? Que nos hizo falta Un poquito de energía Pero de todas maneras Tenemos súper controlado Al oponente Que esto No tarda nada No tarda nada En caer Más aparte que nos toca El especial Que le voy a quitar Su inmunidad Digo su rasgo Miren nada más Le quitamos el montaña Y le metemos de todo Y pues se murió Ahí está Ni siquiera hizo falta Que volviera a atacar Mi sapo ¿Cómo ven? Yo creo que está Bastante genial Y a ver Nos llevaremos Unas fichitas por aquí Di que sí Más aparte que Como pueden ver Tengo runas De nivel 7 Si lo tuviera Con runas De nivel 10 Pues otra cosa sería Más aparte que después Cuando lo tenga A nivel 130 Este sapo Va a ser Un aniquilado Aniquilafaradise Aniquilavoltaics Y de todo A ver Aquí nos Estamos enfrentando Tal vez a un Nemestrinus Al 130 No estaría mal Me llama la atención Pero vamos a actualizar A ver si toca Algo aún mejor 120 115 Y 105 Que por cierto Se me olvidó comentarles Sí, sí, sí Bueno esto creo que ya No hace falta Pero en las actualizaciones Decía Que pronto vamos a tener Tanto batallas amistosas En guerra Donde vamos a poder Probar nuestros monstruos Contra nuestros propios Compañeros ahí Con sus defensas En guerra Lo cual veo bastante bien Pero me gustaría Mejor batallas amistosas Con los compañeros Que tenemos agregados Creo que es algo Que siempre hemos pedido Y también pues Vamos a tener Que van a arreglar A Fatid O ya lo arreglaron Y de que ya no va a utilizar Cometraidores Sobre sí mismo Porque era algo Bastante gracioso De que yo también Me llegué a encontrar Como con dos Fatids En defensa La temporada pasada En oro 1 Creo que me parece Y los dos se comieron A sí mismos Lo cual es bastante genial Y Por eso les decía Que esa era una Arma de doble filo Pero ya lo corrigieron Según O lo van a corregir Para que Fatid No utilice esa técnica Sobre sí mismo Lo cual me parece Bastante inteligente Porque si no era No sé Una tontería A ver Nos vamos a enfrentar Por aquí a Burudgor Al 120 Que en este caso Tiene solamente Dos runas de velocidad Un Isofex Al 115 Y también tenemos A Kriotan Al 115 Pero todos Con velocidad Este es un equipo Veloz Yo Esperaba un equipo Tanque Y me encuentro Con esto Lo cual Pues me sorprende A ver Ahí está Les entra No le entra No le entró A este tipo No me lo puedo creer A ver No le entró A este tipo La posesión Ni la congelación Ni la congelación Y a este tipo Tampoco Guau Nos está yendo Un poquito mal En este último combate Y a ver Si podemos hacer algo Pues claro Que podemos hacer algo Se las podemos ir partiendo Por ejemplo Y le quitamos Y bueno Le vamos a dar un poquito Sería algo genial Casi En oro Drupal Y más aparte Tenemos A nuestro Kermit ¿Verdad? A ver Vamos a ver Si les entran Los efectos Lo cual estaría Muy bien Pues les entraron Perfecto Eres un crack Kihaku Congelamos a Samael A mi hijo Samael Y poseímos Y congelamos A los otros dos Y entonces llega Mi sapo Este feo Y se carga Un Faraday De un solo golpe ¿Cómo se quedan? Y más aparte Yo creo que también Con el lanzamiento De sombrero Se lo carga ¿Verdad? Ahí está Es que es un Faraday Pequeñito Pobrecito Más aparte Que es el Faraday Este de oscuridad O sea Este Faraday De por si Tiene menos vida A nivel 130 Así que Este si sería Más fácil De derrotar De un solo ataque A ver Venga Vamos a utilizar Misión épica Por aquí En este sonso Ahí está Bueno No le entró el efecto Esa rabuca Como mola Se merece una ola Y pues vamos a dejar Que Faraday Inclusive Utilice su anticipación ¿Por qué? Porque estamos así de seguros De que no nos puede hacer nada ¿Ya vieron? Pobrecito Faraday A ver Vamos a utilizar Esta técnica No lo cargamos Adiós a su casa No queremos volverla A liar Y por aquí Con mi propio sudor No De hecho esta técnica A ver Me quedaría En 41 de energía Perfecto Sí Ahí está Y nos cargamos Todo el equipo De Faraday ¿Cómo se quedan? Yo creo que estuvo Bastante genial Aunque en este caso No tenían ni reliquias Que necesiten energía Ni ninguna otra cosa extraña Y pues El sapo se pudo lucir Lo más que pudo ¿No? Yo creo que estuvo Bastante bien Este combate Para terminar este video Y ahora sí Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad La verdad Se los agradezco muchísimo Y pues Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!